En 48 horas, 5 policías fueron asesinados y otros 9 resultaron heridos tras una serie de atentados que esta madrugada continuaron contra las UPC de varios distritos de Guayaquil. Familiares de las víctimas exigen la captura inmediata de los autores de los crímenes. Jorge Escobar con el resumen. Destrozada, una madre sostiene la Cristina que el policía Stalin Chunata defendió desde el Comando Zonal 8 hasta su último aliento en el distrito Portete, suburbio de Guayaquil. Yo creo que Dios es tan justo y deben hacer justicia para esos delincuentes malvados. Mire que sé que ahora recién hay dos muertos más. Luego lo llevaron a su natal Penipe, en Chimborazo. Allí su padre y hermano, invadidos por la impotencia y el peso del dolor. Llego al cuarto de él, saber el cuarto vacío para mí fue un... o sea, desesperado. También la esposa del cabo segundo, Félix Contreras, con lo único tangible que le quedará junto a sus dos pequeños hijos. Disculpenme si la voz se me quiebra. Realmente me da mucho dolor porque hace pocos días también tuvimos la tristeza de despedir a otra compañera. Ahora son dos más. En 48 horas mataron a cinco policías. Los otros tres fueron el sargento segundo, Hugo Dávila, el cabo segundo, Jimmy Zarango y el cabo segundo, Alberto Isa. Pero al margen del estado de excepción, una tregua parecería inconcebible. En la UPC ubicada en Villa Bonita, noroeste de Guayaquil, un sujeto que disparó contra los policías de turno fue abatido en cuestión de segundos la noche de ayer. Antes de que amanezca, identificaron un explosivo en la UPC Esteros, en el sur. Hubo detonación controlada. En las últimas horas, nueve policías quedaron heridos tras los atentados. Entre ellos, una mujer. Siete permanecen estables, uno en UCI y uno con pronóstico reservado. Y es gracias a Dios solamente ha sido el raspón y el hombro que tiene dislocado. Pero gracias a Dios no tiene nada de bala, pero me da pena por los compañeros de él. Según las autoridades, en las últimas 13 horas no hubo ningún atentado. A puertas de un feriado de cuatro días, en toque de queda. Con cámaras de Efraín Flores y Javier García, informó Jorge Escobar.